Así empezamos la lucha, íbamos a veces 15 reclamantes, a veces 5, a veces 8, a veces yo solita, anda y anda andábamos, a veces a pie limpio, a veces con alpargatas, pidiendo y luchando por nuestros derechos, que aumenten los salarios, que se trabaje solo hasta el sábado, que la jornada acá sea solo de 8 horas, que se suprima la tarea y faena, que se supriman los diezmos y primicias, que se devuelvan los huasipungos, que se respete a la mujer y que se pague el trabajo de las mujeres. ¡Por todas las mujeres que no pueden pregarse a esta huelga! ¡Por las mujeres que cumplimos muebles y triples con nodos de trabajo! ¡Por ellas, yo puedo! Quiero ser disciplinada y que todos, 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 todos reconozcan mi trabajo y mi lugar. Nuestro trabajo y lugar es probablemente desvalorizado. ¡Señor, señora, no sean diferentes! ¡Se matan las mujeres en la cara de la gente! ¡Señor, señora, no sean diferentes! ¡Curras, señora, no sean diferentes! ¡Poso, señora, no sean diferentes! ¡Poso, señora, no sean diferentes! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.